En la noche de este jueves 8 de octubre se presentó un accidente de tránsito en cercanía de la Glorieta de la Gran Vía Yuma, en donde un hombre de 53 años de edad y quien se transportaba en su motocicleta fue atendido por bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. La persona en medio de su traslado hacia un centro asistencial falleció. Pasadas las 21.38 horas atiende un accidente de tránsito en la Glorieta Nueva Vía Yuma, en la Cirama. En el sitio se valora, se atiende y se traslada a un señor de 53 años de edad, quien dentro de nuestra ambulancia se le realiza maniobra de reanimación. Desafortunadamente, al llegar al centro asistencial, esta persona llega sin signos vitales. Agente de la Inspección de Tránsito y Transporte, Barranca Bermeja, aseguró que se trasladaron unidades para realizar el croquis del accidente, pero al llegar al sitio ya no había nada en el lugar. Pues los eventos de tránsito no hicieron el levantamiento de croquis, no porque no había nada en el lugar de los hechos. Supuestamente eso había ocurrido en las horas tempraneras de la noche y los agentes fueron como a las 9 de la noche que dieron a visto y ya no había nada. Y el paciente murió, según la información que nos dieron, murió en el traslado de la ambulancia hacia la ciudad de Barranca Bermeja. Y ya venían en la ambulancia y caminaban y murió, no alcanzó a llegar a la clínica. El llamado de las autoridades de tránsito a los actores de la vía es para que respeten y acaten las normas, que lo que buscan es cuidar la vida tanto de los conductores como de los peatones. Nosotros como autoridades de tránsito siempre estamos invitando a todos los usuarios de la vía, especialmente conductores de motocicletas y otros tipos de vehículos, para que cuando transiten por las vías del territorio nacional, especialmente en horas de la noche, lo hagan con una mayor precaución, una mayor prevención, y sobre todo respetando las normas y las recomendaciones de las autoridades. Las causas de este hecho ya son materia de investigación por parte de las autoridades.